...incógnitas, ¿no? Lo que empieza a desvelarse a partir de esta noche, las principales urgencias que hay que darle respuestas, ¿no? Sobre todo, quien vaya a asumir el 10 de diciembre. Lo primero es qué va a pasar en estos 20 días que nos separan de hoy a que asuma el nuevo presidente. Que es muy poco para armar un gobierno, pero en la situación económica de la Argentina es una eternidad. Sí, se supone, ¿no? Que ahí vamos a ver la primera placa, que el que debería dar respuesta si fuera elegido Massa es hoy mismo, hoy, mañana, el martes, abren los mercados después de este lunes feriado. En el caso de que fuera Milay, tendría apenas unos poquitos días más hasta el 10 de diciembre. Pero es una transición muy, muy, muy corta, muy breve entre la segunda vuelta y la definitiva. Y está relacionado al segundo gran desafío, que es saber cómo van a componer ese equipo de gobierno. Porque para Massa sería un poco más fácil, tiene una coalición, están gobernando, pero el gran desafío de Milay no está claro en los términos del acuerdo que tiene con Macri y con Bullrich. Por eso hay que armar casi contra el reloj, como decías vos, el equipo de gobierno. Hay pocos nombres, pocos nombres en los ministerios, pero después hay que llenar todo el organigrama, ¿no? Cuatro mil personas se necesitan para asumir el Poder Ejecutivo y si no está resuelto lo de arriba, menos va a estar resuelto entonces lo de abajo. El tercer desafío que tiene que ver con las urgencias es el plan, ¿no? Han llegado hasta acá los dos candidatos esquivando prácticamente qué van a hacer, decir qué van a hacer con la economía. Un plan de gobierno que ataque todos los frentes, el cambiario, el fiscal, el frente externo con las exportaciones, el laboral, el previsional. Nada, sabemos, puchitos, cosas sueltas, algunas incluso relativizadas por los propios candidatos, pero falta un plan. ¿Qué va a pasar con la Argentina a partir del 10 de diciembre? Y las otras urgencias son económicas, no son de definiciones económicas. Absolutamente es la coyuntura, ¿no? La que manda, ¿no? Estamos en un contexto de inflación donde si uno toma la inflación de los últimos tres meses y la proyecta, vemos la siguiente, y la proyecta para el próximo año viajamos a un 300%. Y el dólar, ustedes saben que hay una cosa que descuenta el mercado, va a haber devaluación. No se sabe ni de cuánto ni cuándo, pero el dólar oficial a 353 está baratísimo. Después lo vamos a abundar con más detalles. Entonces, es la mitad de lo que recibió Alberto Fernández cuando heredó el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ese tipo de cambio va a subir, el salto va a ser gradual, va a haber un desdoblamiento inicial. Bueno, la principal incógnita que tiene la inflación. Y atado a eso, el otro interrogante respecto a pasar con la inflación, esta inflación que hace rato está descontrolada. Sí, así es, en la quinta placa veníamos con eso, la inflación, este dato que fue celebrado, ¿no? El 8,3% de octubre, pero marca un guarismo complicado. Y después, estar viajando una inflación en torno al 200%, cualquier paso en falso te lleva al 300%, te lleva al 400%. Entonces, cuando manejas un auto a muchísima velocidad, el riesgo es mucho mayor a si fuéramos, por ejemplo, con una inflación del 25% que era la heredada en el 2015. Y de esto casi no se habló en la campaña, ¿no? Nada, nada. A propósito, el plan con el Fondo Monetario está caído. De hecho, hasta el propio Sergio Massa habló, el Fondo me obligó a devaluar que en el 60, que en el 40 fue el 20. Pero sin asistencia del Fondo Monetario, la Argentina tiene severos problemas en el 2024. Bueno, y todo esto lleva a una cuestión que es los indicadores sociales en rojo, tanto en la transición como en el comienzo del nuevo gobierno. Sea quien sea el nuevo presidente, va a tener que encontrarse con una situación económica muy complicada. Y ligado a este drama social, es cómo se va a enfrentar la conflictividad. Porque se espera para fin de año una conflictividad creciente. Cómo van a plantear, cualquiera sea el presidente de la nación, en especial si es mi ley, el tema de la conflictividad social, ¿no? Sí, sí. Es uno de los grandes puntos. Porque la caja de fósforos está en manos de los gremios, de los sindicatos, que pueden plantear realmente esas dificultades en la casa, que Milain no manejaría con la misma soltura que maneja Sergio Massa. Sí, la agenda pública impone otro tema para el cual se ha hablado algo en la campaña, pero ninguna dio un plan integral que es el tema de la seguridad, ¿no? Es una de las urgencias en la Argentina. Y finalmente, el gran interrogante es cómo va a ser la relación, la gobernabilidad en la Argentina, fundamentalmente porque ninguno tiene mayoría amplia. Ahora, si el presidente fuera Mila y si se confirma esta tendencia, tiene menos de un tercio del Congreso, necesita sí o sí acuerdos y no tiene ni un solo gobernador, ni un solo intendente de su propio sector. Con lo cual, estaría obligado a unos acuerdos que probablemente esos acuerdos hagan que le condicione mucho ese plan ambicioso de recortes de gasto y todo ese plan disruptivo que había planteado, ¿no? Sí, hay que ver el apoyo del PRO, el apoyo de lo que quede juntos por el cambio, ¿no? Hasta ahora fue apoyo incondicional, pero no ha trasuntado en cosas más concretas, ¿no?